El gobierno de los ciudadanos a través de la Secretaría de Gobierno y los gestores de convivencia le apunta a la seguridad y a la convivencia de nuestro municipio a través y liderando las estrategias Espacios de Vida y Sueños de Colores que busca que las comunidades se apropien de estos espacios y permitan que las familias puedan desarrollar actividades lúdicas, deportivas, culturales, artísticas a través del muralismo recuperamos y embellecimos por ejemplo a la institución educativa Gato y Monte también el parque del corregimiento de Quina Mayor, recuperamos el teatrino exaltando la cultura y la tradición de este hermoso corregimiento lugares que la comunidad a través del INSIN que es Participación Ciudadana nos busca nosotros hacemos ese diálogo con ellos, nos cuentan por ejemplo cuáles son sus necesidades los invitamos a que participen de estas hermosas estrategias y es de esa manera que nosotros llegamos a los territorios en busca de proteger y de recuperar esos entornos y volverlos más seguros para la comunidad a través de nuestros gestores de convivencia lo que buscamos es llegar de una manera amistosa a las comunidades, concertar con ellos las actividades que quieren que nosotros como institución realicemos de la mano con ellos y es por eso que nacen estas dos hermosas estrategias siempre articulados con la comunidad, siempre desde el diálogo, siempre desde el amor para garantizar también que nuestros niños, niñas y adolescentes se unan a nosotros y puedan recuperar y puedan ocupar su espacio libre en cosas beneficiosas para la comunidad Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!